Como me monté en la guagua y vi que la guagua está sola, como es que dice, me monté dos veces y me desmonté y no vi policía en ningún momento, yo dije no, pues tú me lo dejas aquí, un juguete para que yo dé una vuelta y salía de una vuelta, yo lo que estaba era borracho, drogado, yo me disculpo con la policía nacional y con todo y que yo tenga que disculpar, y si tengo que pagar por lo que hice, ok, que la justicia haga su justicia, pero yo no soy una persona así, yo lo que estaba era borracho, drogado, y me disculpo, y la policía aquí no hace su trabajo, la policía aquí es lo que andan pidiendo, pidiendo el tiempo, pidiendo, coño, si ellos están pidiendo el tiempo, aumentele un salario que ellos no tengan que coger cualito en la calle, aumentele un salario que ellos hagan su trabajo, pero no así, hermano mío, y yo lo hice eso, si las policías están cerca de ahí, ellos me habían emposado, me habían llevado preso, pero yo no lo había hecho, en ningún momento yo duré en ese tránsito de que yo me monté en la guagua, me apié, duré más de dos minutos, vamos a decir, y yo nunca lo vi cerca de ellos, ellos no están trabajando, no están trabajando, tu nombre, tu nombre, si ellos están ahí, eso se evitaba, si ellos están ahí, los policías, ellos se evitaban, porque ellos, ellos iban a impedir que yo no lo hiciera, pero ellos como andaban pidiendo, entre más de 500 mil gente que habían ahí, eso, eso pasó, tu nombre, eso pasó, yo sé que yo lo hice, tu nombre, yo sé que yo lo hice, que está mal, ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Ay, la creta! ¡Ay, la creta! ¡Ay, la creta! ¡Ay, mi carro, ay, mi carro, ay, mi carro, ay, mi carro! ¡A la carpeta tuya, Luis, se lo dio!